¡Buen día! Ser parte de MasterChef implica aprender a cocinar. También aprender a trabajar en equipo y a superarse. Ser un cocinero de MasterChef Junior dará a los niños crecimiento y mucha diversión. El compromiso que los aspirantes a MasterChef Junior tienen es tan sorprendente como el talento que estos 50 pequeños poseen en la cocina. Pequeños cocineros, grandes retos. Nunca antes se dijo tanta verdad. Niños y niñas procedentes de todos los rincones de la República buscarán ver cumplidos sus sueños. Eso sí, bajo el más estricto régimen de seguridad para que los aspirantes a MasterChef Junior disfruten al máximo la expresión del más grande de sus talentos. Tenemos que hacerlo de esta manera, así. Y procuro que nunca los dedos estén cerca de la parte del puchillo. Los aspirantes a MasterChef Junior trabajarán a favor del compañerismo. Será como una escuela en donde juntos, de la mano, buscarán explorar sus mejores talentos ayudándose unos a otros para lograr sus objetivos. Se hace para afrontar. Oye, cuidado. Los más orgullosos serán los padres de estos pequeños. Probablemente muchos de ellos responsables de la afición de todos. Los 50 aspirantes que sueñan con llegar a escribir su nombre como el ganador o la ganadora de MasterChef Junior. A partir del 3 de abril a las 9 de la noche. Por Azteca 13, contigo. Estamos a dos semanas del estreno de MasterChef Junior. Ustedes ya son parte de la cocina más famosa de México. Tenemos una cita. 3 de abril, 9 de la noche, Azteca 13.